La mujer que yo tenía me engañaba mientras dormía La mujer que yo tenía me engañaba mientras dormía Yo le puse muchas trampas y la astuta no caía Yo le puse muchas trampas y la astuta no caía Ven a ver y que con un guasa plus descarada El diablo te va a llevar por la hostia Gritaba que yo mentía y que estaba equivocado Gritaba que yo mentía y que estaba equivocado Pero la vi con un policía, después la vi con un abogado Pero la vi con un policía y después con un abogado No la vuelvo a querer No la vuelvo a querer ¿Qué voy a hacer con esa mujer? Así no la vuelvo a querer ¿Qué voy a hacer con esa mujer? Así no la vuelvo a querer No la vuelvo a querer No la vuelvo a querer, no la vuelvo a querer No la vuelvo a querer Y aunque mal nos falle, y con el pétalo y la rosa Tú por aquí, y yo por allá ¿Cómo, Peter? Estos son los reyes de la chirimía Juraba que me quería, porque estaba enamorado Juraba que me quería, porque estaba enamorado Ese cuento era mentira, me dejó sin un centavo Ese cuento era mentira, me dejó sin un centavo No la vuelvo a querer, no la vuelvo a querer No la vuelvo a querer, no la vuelvo a querer Y con mucho cariño, para Lucy y Lucita Mis hermanitas de Arma, Oye son reyes Y esta es la voz de Alex Palacio Muchachos Dicen que el tacho del toro duele Pero de la vaca, ¡Maurífica creo!